Hola que tal, hoy día les voy a preparar un pollito rojo con ají panca, para esta receta tenemos el pollo cortado en piezas, tenemos el ají panca, ya está licuado, cebollita picada, alberja, pimienta molida, comino, sal, ajo, aceite, un poco de sillao y anisado, anis, primeramente vamos a agregarle aceite a la olla, que esté bien caliente, vamos a agregar la cebolla, picadita, vamos a agregar el ajo licuado, dejar que se dore, mientras eso se está dorando, vamos a sofreír el pollo, acá en este sarten, lo tengo caliente, agregamos aceite, vamos a dejar que se caliente bien el aceite, seguimos poniendo, es un pollo muy rico para acompañarlo con su arrocito, con su papa en la huancaina, o puede ser causa, agregamos el ají panca, estos son 50 gramos de ají panca, si necesita aceite le agrega un poco mas, ya que esto debe quedar bien doradito, a este pollo se le agrega un poco de sal y pimienta para sofreírlo, pimienta y sal al gusto, que no se les pegue, siempre moviendo, le vamos a agregar la pimienta molida, una pesca de comino, un poco de sillao, una cucharadita, dos cucharaditas de sillao, depende de la cantidad que vayan a hacer, le agrega dos cucharadas de anisado, ya tengo este, un poco que tengo de anisado arequipeña, este le da un delicioso sabor, revuelvemos todo, ya esta bien doradito, ya está casi terminando con el pollo, Una vez que ya hemos agregado todos los ingredientes acá con el ají panca, vamos a agregar el pollo que está sofrito. Vamos a agregarlo todo. Le vamos a agregar las alberjas. Le vamos a agregar agua. Que tape el pollo nomás. Vamos a dejar cocinar el pollo que hierva muy bien. El aderezo lo pueden dorar unos 15 a 20 minutos. Todo va a depender del tipo de cocina que tengan. Siempre revisando. Le prueban la sal. Le van moviendo un poco. Dándole vueltas al pollo. Para que se cocine parejo. Le voy a agregar un poco. 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 ... Le voy a agregar un poco. Vean con este ají. Voy a agregar una rica causa. Una crema a la huancaina. Rico. RICO Ya quedó el pollo. Ya estuvo, demoro aproximadamente unos 30 minutos para que se cocine muy bien. Vean. Ahora lo vamos a servir con su arroz y con su crema la huancaina. Es una comida ideal para comer en cualquier momento. Le ponemos su juguito y albergita. Vean que rico, he servido el pollito rojo con su papa la huancaina y su arroz. Muy rico, hoy lo he hecho por el cumpleaños de mi hija y aparte he hecho causa de atún a pedido de ella. Muchísimas gracias por ver mi video, espero se suscriban a mi canal, le mando muchos besos y abrazo. ¡Chau, nos vemos! ¡Chau! 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 Chau! 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 Gracias por ver el video.